Ahora vamos a hacer huevos de codornil poché. La palabra poché traducida sería cocción sin hervir, es decir, que el agua no llega a 100 grados, por lo tanto el huevo no se va moviendo dentro de la olla, por tanto no se rompe. Es decir, se ha de poner con el agua muy caliente pero jamás que hierva. Entonces esta agua, tengo aquí un volumen de agua para hacer estos huevos de codornil, nosotros llamamos los huevos de codornil 3x4. ¿Por qué? Porque vamos a hacer los 12 a la vez, que los pondremos en un recipiente y los pondremos en el agua que no hierva. El procedimiento es el siguiente, empezaremos por coger los huevos con un cortador de tijera, los iremos cociendo uno a uno y los iremos cortando. Sacaremos la parte de arriba con la tijera y lo decantamos en un recipiente en forma de tarta o jarra, porque ya veréis que es importante después para poner el huevo en el agua caliente. Vamos rompiendo los huevos y decantándolos en la tarta o jarra. Tenemos los huevos cortados en un recipiente, ponemos el agua al fuego. Para hacer unos huevos crochet, he dicho que el agua no va a hervir, pero el mejor sistema es coger el agua, salarla, como si fuéramos a hacer un plato normal, no mucha sal. Un poco de vinagre, porque estas son unas gotas. Este vinagre ayudará también a que la clara se recoja un poco. Como podéis ver, importante que la clara recoja. Importante también tener la espumadera dentro del agua para que esté a la misma temperatura y a la hora de sacarlos no se nos peguen. El agua ahora la tengo hirviendo, he dicho que no ha de hirviendo. Lógicamente no los puedo poner ahora. Lo que hago es, cuando hierve, que está a 100 grados, es la retiro del fuego, ahora ya algún grado ha bajado y al echar los huevos bajará más grados. Cogemos esta agua y le damos un movimiento de circunferencia para que el agua vaya hacia una dirección. Una vez está en movimiento esta agua, saco la espumadera caliente, cojo la agua con los huevos y los pongo en dirección de donde he removido. Los dejo caer y que se vayan haciendo. Puedo ir jugando con el fuego, pero siempre vigilando que el agua no hierva. El huevo de codorniz, con un minuto aproximadamente, queda hecho y es importante que la yema quede cruda, jugosa y la clara coagulada. Una vez lo tengo, que el agua ya no está en movimiento, pongo la espumadera dentro ya preparada para sacar estos huevos de cantarlos a un plato con un papel de cocina absorbente para sacar el exceso de agua. ¿De acuerdo? Y los vamos sacando. El huevo poché de codorniz es interesante que al sacarlo sea un gesto un poco rápido, porque al ser pequeño se acaban de cocer mucho los últimos y no interesa. Finalmente, los dejamos reposando unos segundos para que absorba el agua y en este caso tenemos unos huevos poché tradicionales que les daremos la función que queramos, montaditos para acompañar una pasta, lo que sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!